... Esta provincia es una de las provincias que primeramente eleva a la Dirección Nacional de Salud Mental, un proyecto que tenía que ver con la implementación de la Ley de Salud Mental 26.657, que fue sancionada en diciembre de 2010. Entre enero y febrero de 2011 ya comienza a funcionar este equipo dentro de la localidad de Concepción del Uruguay, en un inicio, y ya en este momento con alcance departamental, y también con el departamento Colón a cargo. El equipo está integrado por 6 personas, es un equipo interdisciplinario, hay desde licenciados en enfermería hasta un psiquiatra, una médica, una psicóloga, un profe de educación física, es un equipo interdisciplinario porque entendemos que el abordaje de esta problemática, al ser tan compleja, uno tiene que tener muchas miradas trabajando en la misma. Ahora estamos trabajando con un equipo que es provincial y nacional, donde se le brinda a los chicos la atención psicológica, psicológica, psiquiátrica, se le ofrece la medicación, que es todo gratuito, no hay que pagar, no importa si se tiene obra social, si no se tiene obra social, se asiste ahí, y bueno, ahí hay diferentes tratamientos y talleres como puede ser teatro, hacen manualidades, hacen cosas para vender, para poder sustentarse ellos, y bueno, yo estoy a cargo de lo que es el taller de música. El lugar físico donde funciona el equipo móvil de salud mental de la ciudad de Concepción, Uruguay, es el viejo hospital justo José Durquiza, para los que son de la zona y para que lo conocen, se van a ubicar enseguida, y cuando uno ingresa a lo que es el predio del viejo hospital justo José Durquiza, nosotros estamos instalados en lo que era la vieja farmacia al costado de la capilla. La función del equipo móvil de salud mental en inicio era generar la externación de los usuarios, posibles usuarios, que hasta ese momento eran pacientes de hospitales monovalentes, de neuropsiquiátricos, de esta provincia y de fuera de la provincia, gente que era de orión de la Concepción de Uruguay, hace muchos años estaba internado en este tipo de instituciones, también fuera de la provincia. En un inicio la Dirección Nacional no tenía convenio con una universidad dentro de Entre Ríos, así que bueno, comienza en el convenio con la Universidad de Rosario, y ya sigue con esta universidad, con lo cual nosotros dependemos técnicamente de la Dirección Nacional de Salud Mental, y en lo que tiene que ver con la administración contable del programa, dependemos de la Universidad de Entre Ríos. Bueno, a partir de este año, a partir de 2014, se incorpora al esquema de trabajo del equipo la atención de las adicciones, como el equipo depende de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, bueno, se entiende que la atención de las adicciones correspondería al equipo, ¿no? Dentro del equipo nos incorporamos nuevos profesionales y el trabajo específicamente tiene que ver con poder abordar el consumo problemático de drogas o abordar la problemática que tengan jóvenes, adolescentes o adultos vinculados a este tema, desde un esquema ambulatorio, desde una perspectiva más territorial, intentando utilizar los recursos comunitarios para poder trabajar. En este marco de trabajo y como resultado de los diferentes talleres, se genera la murga llamada Me Caigo y Me Levanto, que realizará una presentación el día 8 de este mes, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre. En este momento la murga tiene alrededor de 25 integrantes, de los cuales 5 o 6 son operadores del equipo móvil y el resto son usuarios de Salud Mental. Todos los días concurren al centro entre 20 y 25 personas, de un padrón de aproximadamente 60 personas que nosotros atendemos, entre domicilio y la gente que asiste ahí. Y el saludo del espectáculo fue escrito por Laura, que es una de los usuarios de ahí del equipo móvil, y bueno, nos juntamos, le pusimos la música y salió y quedó bellísimo. Y venimos ensayando, ensayamos dos veces a la semana, es muy divertido, se trata de pasarla bien, no es un ensayo estructurado como de cualquier otra cosa, sino que es un ensayo terapéutico, donde ellos tienen que divertirse, donde ellos tienen que aprender, donde ellos tienen que enseñarnos a nosotros para poder llegar al fin, que es lo que vamos a mostrar el día 8.